Mi nombre es Sandra Bravo y soy de La Piedad, Michoacán, México. Y llegué aquí a Estados Unidos hace 35 años. Y trabajo cinco días a la semana en la costa. Trabajo de noche para poder yo cuidar a mi familia durante el día. Yo tengo tres hijos, un varón, se llama Ricardo. Tengo dos niñas, una de 14 años y una de 15 años. Yo deseo para mis hijos lo mejor. Y esa es una de las razones que yo estoy peleando ahorita un contrato. Que queremos una mejor aseguranza, mejor salario, mejor lugar para trabajar. Que nos tomen más en cuenta. Y que nos den sobre todo también la pensión. Porque llega uno a una edad de que ya no puedes trabajar y pues te ayuda mucho. Y eso es lo que estamos ahorita peleando en el contrato. Que nos den un buen contrato con una buena pensión. Y pues me tocó la suerte de estar en el Local 30. Y con unión es mucho la diferencia. Con unión tienes mucha ayuda económicamente, te valoran como persona en tu trabajo y te respetan. Si apoyamos todos la unión, se hace más grande. Y una unión grande lo puede todo. Y una unión, unos trabajadores, empleados unidos, es la unión. La unión no es una compañía que está en una oficina. La unión seamos los mismos empleados. Y tienen que pelear y exigir un buen contrato para que tengas mejores beneficios, mejor lugar de trabajo y te tomen más en cuenta como humano.